Una monedita, una monedita para este autónomo, una monedita, casi video diario para intentar sobrevivir una monedita Soy el Yuelus Editor, dale like y suscríbete, los impuestos son muy duros amigos Espero que os guste la cita, estoy reventado, pero vale que os estoy currando, estoy muy contento, muchas gracias por el apoyo Pero estoy reventado, titita en la que espero que os ríais un poquito como cada día aquí en el mejor canal de la historia Yuelus ¿Compositora musical? Es mona, eh, es mona ¿Y luego actúas? ¿Tienes actuaciones o no? Tengo mi propio proyecto y también colaboro con gente, haciendo performance, o para cortos, música para cortos Ah, perfecto Me gusta mucho el rollo, ¿no? ¿Qué se llama? O sea, claro, el conjunto del pelo verde con la raya verde o lo que sea verde, me gusta la verdad, muy bien, me gusta el agustito Llevo 7 años ya siendo profesora de piano, de música, de clases de armonía, de lenguaje, de composición, de lo que sea ¿7 años? ¿Pero qué edad tiene esta chica? Me gusta mucho la docencia, me gusta mucho enseñar, disfruto muchísimo, no transmitiendo mis conocimientos, sino enseñando a otros cómo pueden implementar sus propias herramientas Gesticula muchísimo, me está mareando, eh, parece un poco el Robocop Gesticula mucho, tío Diría que soy pansexual, me gustan las personas Ojo, pansexual Vale, pansexual es que le gustan las personas Ok, apuntad Esas cosas sexuales yo no las sé No me gusta una persona por su género Me gusta la persona Y punto Perfecto Vale, le da los dos palos Bien No me lo puedo creer Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo, tío El puñito Claro, para los que habéis llegado de nuevo en el canal no tenéis ni puta idea de por qué me hace tanta ilusión Pero el puñito, tío Pospandemia Que la gente lo hacía, era súper ridículo El puñito is back Puñito Dame el puñito ahora mismo Tú dame el puñito así En el me gusta Espectacular el puñito, tío Espectacular Voy a buscar aquí Espectacular ¿Vale? ¿Andrea? Sí Buenas noches, bienvenido Un placer Me llaman Andrea O también me llaman Muabuki Que es mi nombre artístico Muabuki Buen nombre, Muabuki, eh Le va a gustar, eh Se van a gustar Soy bailarina Vale, una compositora y la otra bailarina Bien, eh Nada, van a encajar Perfectamente Es que luego que si me cancelan, ¿sabes? Pero estas bromas las hago también con heteros y con gays Y no pasa nada Pero ya está Callaos ya, pesaos Pero van a encajar bien Hola, hola ¿Qué tal? Es Andrea y es tu cita Se han gustado, eh Igualmente ¿Qué tal? Y a ver la tuya, lógicamente Buenas noches, bienvenida Buenas Me gustan las miradas que acabas de hacerle Oh, Dios mío, que sueneis más bonito Tiro, qué ojazos ¿Cómo te llamabas? Agueda, agueda Adela Es horrible ¿Y tú? Andrea, ¿no? Sí, o Muabuki Me llaman Muabuki ¿Muabuki? Es mi apellido Su apellido es Muabuki A mí me flipa, Muabuki, eh ¿Por qué escribís agenda? ¿Por qué escribís...? Ah, que se llama A-Agueda Vale, vale, vale No se llama Adela Agueda Vale, vale, vale Tío, ¿por qué esta gente escribe agenda? Chicas, ¿me acompañáis hasta la mesa? Eh, sorprendo Soy bailarina ¿Sí? ¿De jefa? Sí ¿Ya sé? ¿Tú también? No, no, yo no bailo Ah, bailo músico Yo... Músico Sí, sí ¿Y qué tocas? ¿El piano? ¿Te acuerdas? Sí, funciona, sí Pero realmente soy compositora Se revientan, eh Se gustan mucho, eh Incluso la del pelo verde Está un poco como nerviosa, ¿no? Es que el baile para mí Es muchas cosas, o sea Me voy a poner a llorar y todo Uy, qué sentimental, por favor Es que es como Me ha ayudado mucho Ha sido como mi terapia Le comprendo perfectamente, eh A mí me ha ocurrido con el gimnasio En innumerables ocasiones Búsquen una afición El deporte en general Es que bailando También se gasta muchas calorías, eh Y te mueves Y se segrega igual la dopamina Cuídense, amigos Cuídense Ay, no me llores Pues desde que era pequeña No, no Siempre He bailado con mi padre O sea, es algo que me viene de casa Me encantaría ser bailarina De algún artista Eso es como mi dream job Mi padre falleció hace tres años Como Acordarme siempre de él Joder Que se me hizo el curso esta canción ¿Qué? Esta canción se me hizo el curso Que András a bailarina me encanta Me parece Un lenguaje más Vale, el DJ este malísimo Grande mi colega Que se ve que vale Que vale la chamada Grande mi colega Guitarras Pobre guitarras, eh ¿Esto quién son? Tío, que mal he editado este vídeo, eh Se me ha colado esto también Yolus Auditor Te voy a despedir Anda que vaya veranito Me están dando, eh El Yolus Auditor Está reventado Te voy a despedir Porque es que haces su trabajo Como el culo No pare de subir vídeo Lo máximo rápido que puede Vaya veranito Y encima gilipollas Este homófobo Racista Ya no puedo más Llamen para una inspección de trabajo Por favor Estoy sin seguridad social ¿Quieres esto? Soy vegetariana tú Mierda ¿Qué te pasa en la vacina? Yo fui un año vegetariana Lo que pasa es que al final Se me acababan las opciones Yo no sé Bueno, cocino Es que no me gusta cocinar Perdón ¿Qué le ha pasado? Literalmente Se me ha quedado la cara De este señor Que la pasa Hostia, la cara del señor Yo no quería que me pasase ¿Qué susto, tío? Ya lo sé No quería Que me ha dado hipo Es que me ha dado hipo Es que me ha dado hipo Es que me ha dado hipo Qué buena Y te da el hipo así A ver Yo, sinceramente Es que aquí digo Lo que me sale de la polla Lo siento Y no ofendo a nadie Pero me parece como una forma Bastante fea Y tonta De llamar la atención ¿No? Es lo típico Que de pequeño Ya se te queda Y lo mantienes Como para Ja, ja Ay, ya me ha dado ¡Ihhh! Ya, ya, ya Ya O sea, tú puedes tener hipo Pero Es que no sé Es un poco Bueno Momento intenso, eh Momento intenso Muchísimo cringe La verdad No han puesto en marcha Sus sentimientos Ni los artísticos Ni los románticos Y le mira Qué momento más raro, ¿no? Toca de puta madre, eh Pero claro Tú ahí al lado ¿Qué haces? Le miran las manos Bueno Está comprobando La habilidad de manos Que tiene Que la van a necesitar La verdad Esta es una mickey herramienta Que utilizaremos más tarde Bien Por alguna parte Está saliendo bien La jugada Mira, ya está atenta Ahí a las manos Cómo se mueven Buen movimiento de dedos Buen movimiento Ja, ja, ja Muy bonito Ha sido una conexión Ha sido Ha sido Ha sido lo mejor De toda la cita ¿Va a llorar otra vez? Pero Ahí ya no tiene hipo Ya se le ha ido ¡Jole! Qué sentido, eh Qué bonito, eh Sí, sí ¿Ha vuelto a ocurrir? Tío, de verdad Yo soy gilipollas Yo soy subnormal Pero a mí esto me hace feliz Me hace feliz Ver el puñito, tío No sé A mí me reconforta el alma Es como muy raro, ¿no? O sea, yo jamás Daría el puñito, tío De verdad Claro, si me lo dan Sí y no Pero es que nunca Daría el puñito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, se han gustado, sí ¿Bien? ¿Tú? Nice Nice Agueda ¿Tendrías una segunda cita Con Andrea? Eh, sí Tendría una segunda cita Contigo Bien Es una chica Súper fantástica Con un fondo Bastante grande Y por descubrir Que es importante eso Me encajan perfectamente La verdad O sea, me parecen Una buena pareja Andrea ¿Tendrías una segunda cita Con Agueda? No Sí, yo tendría una segunda cita Contigo Bueno, no ha habido Filete de merluza Pero Pero ha sido una cita Que me ha gustado mucho Eh, muy romántica Muy enternecedora Por parte de ambas chavalas Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Estoy ultra activo Subiendo vídeos Cabrón O sea, estoy Que no paro Y bim, y bim, y bim, y bim, y bim O sea, como estas dos Esta noche Pues lo mismo Eh, muchísimas gracias Dale like Suscríbete Un honor Todo el apoyo Que me estáis dando Últimamente Que tiene bastante Visitas los vídeos Y me está dando De comer Gracias Eh De comer Alfalfa Pero de comer Y eso Cabrones Veos otra cita Y mañana más Y mejor Si apoyas este vídeo A muerte Y si te ha gustado este vídeo Si te has reído Te dejo un poquito más sobre mí Una lista de reproducción personal Te dejo otros programas Que son La hostia Y te echas unas risas Y te dejo también Mi otro canal Mi canal fitness Donde te enseño a ponerte Mamadísimo Y a estar en forma Muchas, muchas gracias por el apoyo Y suscríbete cabrón Suscríbete